La película está dedicada a los choferes de taxis, a esos valientes hombres expertos que conducen a sus pasajeros a salvo a través de los riesgos de las calles y caminos congestionados de hoy en día. Uno de tales audaces demonios del volante es el chofer de taxi Huckleberry ¡No!